Mmm, beba, oye beba, esta noche a mi me vuelve a conservar Ya no quiero pensar, me vuelve loca cuando yo empiezo a dar mi masal Cuando empiezo a meter la mano debajo del plan Te vuelve loca cuando yo empiezo a dar mi masal Si hombre me llama tu Esta noche te lo veo, dímelo mi amor, si esta noche terminamos en el cuarto haciéndolo Haciéndolo No crees que vaya a pasar, dime que tu vas a la partera Ya que a donde empezamos a ver, donde comenzamos aquella vez Y empiezo a tocar y empiezo a mover, esa mami que a ti te empieza a gustar Dime que esta noche tu estas ready, que yo este pa ti Y esta pa mi, dímelo a mi Solo dímelo beba que quiero comenzar Que estoy ansioso y quiero comer ya Solo dímelo beba, solo dímelo beba Que estoy ansioso y quiero comer ya Como mucho salvaje Y vuelve loca cuando yo empiezo a dar mi masal Y vuelve loca cuando yo empiezo a dar mi masal Yo me llamo Yo me llamo Te cuido que tu placha Hállame muchacha Si te pones bruda te tiramos la comacia Tu sabes como es Tu y yo le mordes tirando la cámara Me ve Dando cuenta que Voy viendo sentimientos con solo tocar tu piel Yo no quiero temer y yo no quiero envolver Sentimientos con solo un poquito de placer Dime que tu crees Solo dime lo que ya te quiero comenzar Que estoy ansioso y quiero comer ya Solo dime lo que va Que estoy ansioso y quiero comer ya Cuando noches sonran Te vuelves loca cuando me empiezo a darte masaje Cuando te suaves de las manos debajo del traje Te vuelves loca cuando me empiezo a darte masaje Siempre me llamas tu excusa Ray, Jamie, Roger Records Simplemente no lo hacen como los otros Pasamos mil veces mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!